¿Cuántos son? ¿Ocho a ocho? ¿Cuántos son güey? ¡Fuck you! Yo quiero jugar ¡Chuma! Aquí está mi reloj ¡Chuma aquí! ¡Árbitro, cambio! ¡Medio, gato! ¡Quítense la camisa, cabrones! ¡No se sabe, güey! ¿Por qué no se quitaron la camisa? ¡Eh, uno se tiene que quitar la camisa! ¡Eh, Ricardo! ¡Sí, güey! Yo me pongo la blanca. Tengo una camisa blanca, güey. ¡Olé, güey! ¡Yo con el güero, güey! ¡Yo con el güero! ¡Huero, hijo de puta! ¡Te voy a chingar, güey! ¡Eso! ¡Eso es mucho más! ¡Ponte trucha, güey! ¡Síganlo, síganlo! ¿Este güey está con nosotros o no? ¡Yo sí, güey! Sí, ok, güey. ¡Eso, bicho! ¡Eso, bicho! ¡Sáquela! ¡Dé una, dé una! ¡Eh, güey! ¿Por qué no se ponen camisas? ¡Oh, unas diferentes, güey! ¡Diles, güey! ¡Ya, más arriba! ¡Aquí estamos cinco! ¿Qué será? ¿El equipo de nosotros al revés? ¡Eso, también, al revés, güey! ¡Eh, güey! ¡Hay que cambiar las camisas, güey! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato aquí! ¿Nosotros qué, güey? ¡Misma, güey! ¡Que se la pongan, güey! ¡O que se la clifan! ¡Sí, nosotros la quitamos, güey! ¡Nosotros! Yo tengo una camisa. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Sí, ahorita! ¡Ahorita les traigo! ¡La blanca, la blanca, la mía, está, güey! ¡Dice Toño que si le presta su camisa, nosotros, que es weekend! ¡No sabemos quién es quién! ¡No se la van a cambiar ellos, güey! ¡Ellos! ¿Cómo? ¿Sí me la pongo, güey? ¡Ok! ¡Bueno! ¡Voy corriendo, güey! ¡Qué pinche carrera! ¡Vamos a atacar, vamos a atacar! ¡Tinky, tirate la camisa, güey! ¡Sí, güey! ¡El Tinky, aquel, güey! ¡Los de la ca... ¡Guelo! ¡Camisa naranjada! ¡Controlando! ¡Tinky, flip the shirt or something! ¡Yo con este vato! ¡Es de mi size, güey! ¡Ay, güey! ¡I got him! ¡I got him! ¡Woo! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Yo acá! ¡Yo acá! ¡Yo acá! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No! ¿Y el otro balón? ¿Quién es conmigo? ¡Yo tengo pancho! ¡Camisa roja! ¡Sí, güey! ¡No, pero desde aquel lado y tú acá, güey! ¡No, yo, 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 en el medio! ¡Pero no se vaya tanto, güey! ¡Ey! ¡Méntela, Lalo! ¡Valencia, quítate la camisa o cámbiatela, güey! ¿Vas con nosotros? ¡Ok! ¡Aquí! ¡Es duro! ¡Myajo! ¡Raquetas să raușit! ¡Vivas! ¡Tú nomás con nosotros vivas! ¡No! ¡Ok! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Ah! uno de ustedes se ocupa camisa va a agarrar una naranjada jueguen bien, no jueguen puerco no, acá no, acá no gato atrás no, yo sé, yo estoy grabando ya salió cabrones dale al ataque, ya hay mucha defensa acá yo con el canal de Tinky no hay nada, somos muchos bien, ahí está el güero, verde presiónalo, presiónalo push no te quites, güey quedito, quedito sí, güey, acá estoy arriba arriba tengo dos en medio, guys abre para allá, yo para acá, güey ya ya salió ya, ya, ya sí, güey quieres ponerte la cámara, tú no usas la cabeza, güey yo sí que ándale, güey, ya póntela, güey, tú yo tengo que encabecear, güey esos delanteros ahí bendeleigbeckham ì se va Alejandro si ajá ya hue, ya hue áh sí sú sí sí nada wey, nada, nada buena, buen pase, vamos por el gol 1-1 ya llegó mi esposa ahorita se está parqueando a medio tiempo, si, si, yo con el toro salgan, salgan yo con el güero, dame el güero, dame el güero te dije pinche chumbo ya se le mueve pinche putazo le metí a la cámara delantero Carlos, no, no con todo wey, no con todo no, no con todo wey aquí estoy yo voy con el tiki yo voy verde solititito no es break ya guys y el otro balón wey ya está doliando puro culo ahí va el vos, atrás, Toño bien si wey dile que los brinque wey cuéntalos, cuéntalos todos no no mano Ahí, güey, acompáñalo ahí ¿Quién? ¿Quién? ¿Verdad? Ya, güey, ya, ya estuvo, ya, 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 ya estuvo No, **** you Tranquilo, 3-1, vamos Bien, bueno Carlos, así metenle el pinche cuerpo Sí, güey. ¿Dónde estás, mi vieja? Ahí está. ¿Todos? Let me get the shorts. ¡Vieja! ¡Gorda! ¡Los chores! ¡Los chores, hurry up! ¿Vale? Sí. ¡Vamos, gorda! Estoy jugando, chico. ¡Haz, chico! ¡Vamos, chico! ¡GiGi ya! ¡GiGi ya! ¡GiGi ya! ¡Gorda ya! Ya. ¿Por qué no se puso? Porque estoy en el tuyo. ¿Puedo ponerlo en el show? No, pero... ¿Por qué no se puso? No se puso hasta la última. ¡Gegege, por favor! Chores, Chores 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 aquí, el que quiera Ahorita los mando El que ocupe Dale, dale, vamos Dale, palencia Picala, 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 compa Otra vez, palencia, picala Picala, Carlos Aquí Que pinche pase puse, cabrón Ya, ya Se va a recortar, ya lo conocen, cabrón Hey, ocupan Chor Allá están Allí, al lado de la portería Y ya, güey, y Y ya, voy, voy Voy, voy, voy Voy a subir adelante hoy para meter mi bolio Chuma Ahí va Uno, güey ¿Quién? ¿Quién? Voy a tirar mi bolio Deja quitar mi bolio No te voy a tirar mi bolio No te voy a tirar donde se vio la mierda Soprano It's all right ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey, blanco! ¡Abrense, cabrón! ¿Y el otro balón, güey? ¿El blanco? ¡El blanco, sí! ¡Date vuelta, güey! ¡Vámonos! ¡Sí, güey! ¡Se le subieron a la nalga, güey! ¡Vamos! ¡Te voy a dar un pinche baje, cabrón! ¡Yo voy a irse en tren! Yo estoy oliendo a fundillo guys, vamos ¿Cómo te llamas compa de Tinky? You're his brother, no? ¿Cómo te llamas? Ok No la suelta, no la suelta, ándale güey Ándale güey ¡Loustra! No güey, te quiere distrair güey, neta ¡Hey, se saca árbitro! ¡YES! ¡Suscríbete! 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 ¡Agráralo, corjo! ¡Suscríbete! ¡Agárralo, corjo! ¡Así! ¡Li, piérrate! ¡Untros lados, caballos! ¡Agrarla, acá! ¡ No, acá! ¡A ver, sí! ¡El centro, el centro! ¡No va a andar el centro! ¡No agarras nada, güey! ¡No agarras nada, güey! ¡Chiquitita! ¡A la puta madre! ¡Vaya, gordo! ¡Súbalo, súbalo, güey! ¡Súbalo! ¡Vivas, vivas! ¡Para allá, güey! ¡Ya metí mi gol, güey! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Vamos, cabrón, asentado! ¡Salime! ¡¿Qué es? ¡¿Qué es eso que le han sido? ¡Es que el barrio de la madre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No más, no más! ¡No más, recortes! ¡No, hombre! ¡Para la vida! ¡Aquí, tranquilito! ¡Aaah! Hola, hola, hola Hola, hola, hola 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 Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bueno, bueno! ¡Abre! 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 ¡Va! 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 ¡Uy! ¡Que burro! ¡Va! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.